es difícil encontrar mejores premisas que la que te ofrece carrion un juego donde encarnas nada más ni nada menos que a la cosa de John Carpenter dentro de una base militar que busca detener tu escape a toda costa y mientras más consumes más mutas y mientras más creces una abominación de carne que pretende ser humana te conviertes con semejante premisa que no se animaría a probarlo el subgénero de reverse horror no es algo que se vea mucho más allá de los juegos asimétricos que son tan famosos hoy en día tenés ejemplos muy populares antes de estos de hecho que ya exploraban la dinámica de ser el sujeto que infundía miedo entre sus alrededores ya sea intencional o no pero los veías más etiquetados como juegos de acción o de horror psicológico esto más que nada porque es un término algo difuso y el juego que se nos presenta hoy es uno de los pocos que hace gala de ello en sus puntos de venta aunque bueno no sé por qué me sorprende si los géneros en videojuegos es lo peor que existe alguna vez se los pusieron a ver hay un punto donde se puede crear un árbol genealógico más grande y rebuscado que cualquier anime sobrevalorado que se te ocurra clon de gta 4x jopa que coronchas es un jopa el caso es que aún se me ponga a pensar mucho esto de ser una albóndiga la cual aumenta su tamaño con el sistema de juegos de agar.io en un entorno de suspenso y horror no es algo que haya hecho ni los propios juegos licenciados de la cosa la mayoría de los juegos que tratan de lo que define su categoría son más que nada de asesinos seriales alienígenas que no salen de tu típica visión de xenomorfo o de los enanitos grises o monstruos hollywoodenses así que más que presentar un nuevo género le da un aire fresco al mismo al darnos un enemigo equiparable a algo que te encontrarías en las guías ilustradas de barlow bueno quizás hubieron algunos casos anteriores pero no estamos preparados para esa conversación he de admitir que llegué muy tarde para jugar carrion y me sentía casi que obligado porque en mi clase tanto alumnos como profesores hablaban mucho de él es una necesidad de tener que estar a la onda de los pibardos para poder entrar en los círculos de conversación era eso o el league of legends así que otro episodio no había de paso quería hablar de él en el canal ya que a excepción del video piloto no fui muy positivo que digamos con las obras que presento y adivinen este juego si me gustó bueno un poco realmente me alegro que no dure un shot primero que nada ¿cómo se siente carnar a este cúmulo de apéndices y huesos? de hecho es bastante sencillo te mueves con el stick izquierdo y con el derecho sacas un tentáculo prensil con el que agarras objetos jalas palancas y por supuesto pruebas la gastronomía venezolana a su vez contarás con otros botones para activar tus diversas mutaciones digo desde ya que lo mejor que tiene el juego es justamente en cómo se mueve el vómito de carne las físicas del juego están súper bien hechas y llegué a perder minutos boludeando con las mismas porque se disfruta mucho el desplazamiento del bicho hay una idea básica de diseño no recuerdo si fue Miyamoto el quien la dijo que era un refrán que iba tal que así procura que el juego sea divertido con solo el personaje a controlar y un espacio en blanco si no lo disfrutas del todo tal como es mejor no avances hasta que logres divertirte con eso los diseñadores de carrion siguieron muy al pie de la letra este parrofraseo cada ligero movimiento del stick soltará un cordón que se pegará a una pared de la dirección por donde lo moviste y si te quedas en el aire e intentas moverte en el lugar harás unos pequeños rebotes que simulan el peso de la criatura al estar colgado no me sorprendería que algunos ya le den una nota positiva al título solo por esto porque no es algo que muchos le den pelota especialmente hoy en día que puedes copypastear un player controlado en reddit y ya te anda también que un muy buen añadido al feedback sonoro es que los tentáculos hacen pequeños sonidos cada que se mueven es tan inmersivo que muchas veces me agarraron ñañaras y creí que se me estaba subiendo una araña o algo por el estilo aunque bueno, se habrán zarpado con la física, sí pero al pasar ya a otros apartados podemos ver que carrion no es realmente esta ca... bueno, ya, a ver, ¿en serio? ¿Apenas vamos a los 5 minutos de video y ya voy a brinchar con un jueguito? ¿En el anterior aguanté hasta los 10? es que ya no me gusta este medio mejor para la próxima reseña anime que seguramente habrán cosas muy... bueno, olvídenlo ¿Cuál es la dinámica principal del juego? bueno, carrion cuenta con una... excitante dinámica que consiste en... entrar a una área nueva encontrar los checkpoints al final de uno o más caminos lineales repletos de cuartos vacíos con uno que otro cuarto con humanos y si hay una desviación típicamente es otro checkpoint o un mecanismo que te abre paso al otro camino avancar a la siguiente área y... vas repitiendo hasta que completas todas las zonas que el juego te ofrece en vista que la exploración es prácticamente nula y que por alguna razón algunos medios lo ponen como un metro de baña bueno, se habrán inspirado en Dread supongo... está claro entonces que el atractivo principal es lidiar con los enemigos y peligros de la base militar después de todo es un juego de horror reverso hay 5 enemigos, los primeros siendo los idiles los cuales no pueden dañarte y huyen de ti siendo el equivalente a botiquines de salud con patas también tenemos a los soldados, siendo estos mucho más mortales para nosotros cuentan con una escuda de energía frontal que impide que los agarres y te los comas de frente forzándote a tomar otro enfoque al mismo tiempo están equipados con armas más fuertes como un rifle de alta cadencia unas llamas y en el caso del DLC, una escopeta pero no solo hay enemigos humanos, también hay drones que son funcionalmente soldados con mayor capacidad para moverse y menor cadencia de disparo y... por último, lo más parecido a un jefe un mech armado con metralletas gigantes el problema acá es que ninguno de estos enemigos representa una amenaza real no solo estos son bastante fáciles de matar sin mucho esfuerzo simplemente yendo a lo kamikaze porque tu movilidad es muy superior y no está limitada por retrógradas limitaciones humanas como la capacidad de volar sino que su inteligencia artificial es lamentable aparentemente esta base militar está poblada por trocloditas lobotomizados incapaces de disparar apenas ven a un despojo de ojos y dientes palpitantes a la vez, parece que un maleficio voodoo los mantiene atados a su cuarto ya que ninguno de ellos puede escapar a otras habitaciones o seguirte fuera de ellos a pesar de que, por alguna razón, si te puede llevar sus cadáveres lo cual también te permite mutilar a un empleado mal pagado si lo deseas después de todo, no solo no respawnean sino que el juego es lo suficientemente amable para ponerte un checkpoint al lado o hasta el propio cuarto los cuales, por cierto, te recuperan toda la vida por si de casualidad te pusieron algún desafío que te demande media neurona pero bueno, ¿qué esperabas del diseñador que te pone un enemigo con las llamas y un pozo de agua gigante en el mismo cuarto? vamos que ni siquiera el mecha se salva ni siquiera el mecha su movilidad es demasiado lenta para poder ser jamás una amenaza al mismo tiempo, la mayoría de estos enemigos no realizan un daño considerable con respecto a tu vida y todos estos problemas son agravados aún más por tus mutaciones estas son habilidades que iremos desbloqueando a medida que pasemos el juego dividiéndose entre ofensivas y defensivas estas últimas usan... ¿Electricidad? por alguna razón, no sé, apenas me lia el lore una decisión bastante extraña respecto a las mismas es el hecho de que estas cambian y son reemplazadas dependiendo de tu tamaño lo cual no solo limita nuestras opciones en el combate sino que no tiene sentido es decir, ¿por qué al crecer reemplazo la habilidad de tirarte las arañas con... ¿un dash? ¿no debería ser al revés? ¿que yo pierda habilidades al bajar de tamaño y que al crecer gane habilidades aparte de las que ya tengo? esto me resultó muy confuso cuando los probé por primera vez ya que el dash te pide mantenerlo pulsado al botón dedicado mientras que las terarañas es solo presionar una vez creí que se complementaban pero pasa y resulta que solo puedes usar una de ellas ¿para qué me marcan esa diferencia entonces? pero bueno, demandar tal cosa es demasiado para alguien que relegó el 90% de estas habilidades a ser funcionalmente llaves que te permiten superar el obstáculo puntual para progresar del punto A al punto B sin aplicaciones prácticas para el combate aparentemente en este juego de horror reverso el énfasis de las habilidades está en... ¿puzzles? va, aunque mejor no me quejo ya que cuando las tienen agravan aún más el problema de la baja dificultad pero a ver, ¿cuáles son estas habilidades precisamente? cuando somos pequeños nuestra primera habilidad ofensiva será una telaraña que no solo nos permite jalar palancas a distancia sino que también puede atrapar enemigos por lo que funcionalmente es como una bala esta es reemplazada por el dash cuando crecemos a tamaño medio el cual sirve para romper paredes de madera y empujar tornillos no es realmente práctico en el combate a menos que da la casualidad que los enemigos están agrupados o anden cerca de una puerta pero la que se lleva la torta es el gancho que tenemos cuando somos aún más grandes este no solo te permite hacer lo que hace el dash y hasta mejor rompiendo paredes de otros materiales como las de vidrio además que las necesitarás para jalar tornillos sino que es incluso mejor que la telaraña en el combate los ganchos tienen mucho mayor alcance casi que ignoran los escudos enemigos matan a multitudes y funcionan excelente hasta con el mecha ¿y qué tal las defensivas? bueno, de pequeños nos podemos volver invisibles una movilidad reducida la cual no sirve para pasar por láseres que de lo contrario activarían trampas o cerrarían puertitas y... nada más después de todo, ¿por qué habría sigilo en un juego de la cosa? vamos, que incluso cuando claramente quieren que las uses resulta que la fuerza bruta es más rápida y efectiva cuando crecemos a tamaño mediano esta es reemplazada por la habilidad de cubrir nuestro cuerpo con púas venenosas... es inútil es literalmente inútil y solo está de relleno porque ni para la exploración sirve aparte que con lo que ya te dan a modo ofensivo resulta muchísimo más efectivo y finalmente cuando somos grandes podremos cubrirnos de una capa de queratina que no solo nos protege de ataques en el combate facilitándolo aún más sino que nos permite recibir bombas para volar puertas de metal aparte de estos dos tipos también hay otras dos mutaciones pasivas que siempre van a estar a nuestra disposición de base está el rugido que nos permite encontrar los checkpoints y está disponible en todos nuestros tamaños aunque no sé cómo diablos te vas a perder en un juego tan genial también, al estar en el agua podemos volvernos sopa de maruchan y pasar por lugares estrechos por último y realmente la única habilidad interesante además de ser la única que tiene una relación significativa con la cosa es la de parasitismo la cual nos permite al igual que en el clásico de horror poseer a humanos de forma que en la exploración si poseemos a un civil no solo lo podremos controlar para que nos abra el paso sino que también nos podremos transportar a donde está el caso es que poseer a un soldado es otra historia completamente no solo los demás enemigos no están para nada preparados para manejar a uno de los suyos sino que incluso si los demás enemigos matan al poseído su cadáver queda ya que no puede ser destruido por alguna razón y lo puedes volver a poseer sin problemas es más, como su cadáver no se destruye lo puedes traer a otras zonas y poseerlo aun cuando el diseño no estaba planteado para eso también hay una mutación opcional por área si es peorás un poquito de hecho, son las únicas áreas que requieren que hagas backtracking por tu cuenta para acceder a ellas ya que incluso cuando vuelves sobre tus pasos el juego te guía de forma tal que la zona pasada que te permite progresar está al final de un pasillo y no solo eso cada de estas pequeñas áreas suelen tener un desafío breve pero más interesante que lo que te plantea el desafío principal el problema es que dichas mejoras son exageradamente triviales son mejoras de capacidad de energía, resistencia al fuego, tentáculos prensibles adicionales y una mejora a tu rugido que hace que puedas localizar cadáveres comestibles dejando de lado que parecen ítems de broma que no sirven para nada la mejora de energía y resistencia al fuego tampoco son precisamente útiles ya que de por sí, no usamos activamente la energía y hay muy pocas instancias de enemigos con las llamas además de que solo podemos acceder a la mayoría de estos cuartos bien adentro del juego prácticamente en la recta final, lo cual solo resalta más los superfluas que son hablando de las áreas, no solo son realmente planas y vacías sin ninguna diferencia mecánica que las haga destacar sino que no tienen sentido es decir, de acuerdo con la analepsis que tenemos en el juego, que nos cuenta como nos capturaron se supone que esta es una base militar diseñada para contenerte pero no solo hay una total falta de medidas reales de seguridad fuera de los pocos enemigos que hay hasta casi al final del juego, sino que hay sitios tan dispares como una mina de uranio, una especie de acuario y un jardín botánico que claramente no viene a cuenta de una base militar científica sobre todo una que se supone estudia y contiene este bicho a la vez, tampoco tiene sentido estructuralmente pese a lo soso e inspirado que es el diseño, este está repleto de mecanismos sin sentido y una falta de coherencia en general o sea, quienes usan un juicio pone mecanismos que te permiten inundar grandes partes de las instalaciones más aún que parece que el agua es algo que al bicho este le canta, tanto que deja sus tumores ahí como resguardo de salud además que estéticamente, el juego no parece decidirse si la base está abandonada o no tiene huecos enormes y varias zonas que claramente se ven deterioradas sin motivo alguno a pesar de que la base no está abandonada es tan dolorosamente obvio que todo está hecho exclusivamente para que tú lo recordas vamos, que ni siquiera puedes armarte una idea general de cómo es la base incluso con este mapa armado por fans, vemos como la cosa es más un sistema de cuevas en mucho sentido coherencia que un lugar legítimo con zonas interconectadas por lo menos el DLC, un mapa navideño, si te pone una estructura que tiene más o menos sentido y te puedes creer plauciadamente que es un sitio real hablando del mismo, en este comienza desde el inicio con todas las mutaciones desbloqueadas dándote en teoría múltiples formas de afrontar los retos, pero tristemente cuenta con el mismo diseño plano y de por sí, no iban a arreglar los problemas de base que tienen los enemigos además que el nuevo soldado con escopeta no cambia realmente las cosas o tu forma de afrontar los retos aparte que si lo posees, resulta que su escopetazo atraviesa escudos bueno, por lo menos el diseño es menos condescendiente y hay agrupaciones más desafiantes Carrion es básicamente la definición de diccionario de potencial desperdiciado una de las mejores premisas que podés tener arruinada por una ejecución paupérrima y un diseño que cuando no es incompetente, es complaciente de hecho, la experiencia es tan soporófera que originalmente lo había dropeado a la par de horas y solo lo continué porque se me fue el internet por un día y este era el único juego que tenía instalado es muy tentador pensar en qué podría haber sido el juego con una ejecución correcta es decir, imagina que en lugar de estar tan limitados los enemigos tengan un papel más activo y puedan moverse a través del mapa siendo capaz de alertar a los demás de tu presencia o planear emboscadas así, hasta el enemigo más débil será una amenaza y también te incentivaría a no sé, usar el sigilo después de todo, infiltrarse y consumir de forma silenciosa es una de las características más aceptables de la cosa aunque ni siquiera tendrías que ir tan lejos componer enemigos que te obliguen a afrontar las cosas de forma distinta, bast o imagina que las habilidades que tengamos a disposición nos den no solo opciones viables en el combate sino que nos permitan explorar de forma más libre un mapa interconectado pero bueno, soñar es gratis y las ideas son baratas pueden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y algo chistoso que me enteré mientras estábamos escribiendo esto es que la cosa también es un remake a una película más vieja así que comparten el video a si otras personas se enteran de este dato curioso curiosonoso nos vemos no lo que estoy intentando decirte yo no soy tu enemigo ya soy un científico ya soy un científico está probado ¿Cualquier lo que se enteran? ah instruccionado Gracias.